Quiero charlar un ratitito con Ricardo Salerno, que es el titular de la UTA Córdoba, porque bueno, lo ha manifestado en reiteradas oportunidades que él entiende que ha habido un intento de golpe de Estado en la institucionalidad de la Unión Tramviarios Automotor. Salerno, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo le va, Alberto? Muy bien, el gusto es saludarlo, Salerno. Usted está convencido de que hubo un intento de golpe de Estado por parte de algunos integrantes de la Comisión Directiva, ¿no? Sí, sí, así, digamos, con respecto a todo lo que ha pasado, ¿no es cierto?, exponer a los trabajadores en esta ilegalidad del paro que ya había decretado el Ministerio, yo había acatado la conciliación como UTA Central, también por intermedio del Secretario General Roberto Fernández, y bueno, esto va más allá, ¿no es cierto?, de un reclamo justo, pero hay que respetar la ley, y dentro de ley, todo fuera de ley, nada. Usted le atribuye concretamente a la interna, digamos, que hay un grupo que quiere correrlo del lugar porque, bueno, no le ha gustado perder, digamos. Claro, el tema está de que, bueno, en el momento en que se hizo la lista, ¿no es cierto?, hubo un grupo de compañeros de otra agrupación, también hay otro grupo de compañeros de otra agrupación, y de ahí se conformó la lista. Bueno, desgraciadamente ellos están aliados, ¿no es cierto?, para el hecho de dar este golpe a la institución, ¿no es cierto?, creyendo que ellos pueden solucionar todo, pero el tema está de que ellos tienen que respetar la ley. No se puede hacer de mago que a barata, sabemos que hay muchos problemas en las empresas, o no está trabajando sobre eso, pero lo que pasa es que, sí. Ricardo, buen día. ¿Y qué responsabilidad le asigna a Peñalosa en esta situación? Bueno, como yo le dije, yo reiteré las oportunidades, yo dije que el compañero Peñalosa, él tiene que esperar hasta el año 2018, va a haber elecciones, y bueno, si él cree que él puede ganar, ¿no es cierto?, bueno, son los trabajadores los que lo van a elegir, que se presente democráticamente, pero no en la forma que lo están haciendo, digamos, acá también está el Lobaldo Diani, que es el secretario de Ajunto, que es uno de los promotores de esta cuestión. Bueno, esto hace que, ¿no es cierto?, que haya un malestar institucional en la forma que ató en ellos, es tan así que anoche han entrado reunidos en un lugar, ¿no es cierto?, para mañana manifestar el frente de gremio para recriminarme a mí, ¿no es cierto?, el hecho está de que yo acepto las condiciones de juego, digamos, yo soy respetuoso de la institución, de la ley y de la constitución, y bueno, ellos parece ser que quieren vivir al margen de la ley, y no es así. Y no hay que poner el trabajador. Está bien, ¿los han sido, mejor dicho, apartados estos integrantes, para denominarlo de alguna manera así, rebeldes? Bueno, sí, en este momento, UTA Central ha tomado la decisión de levantarle la licencia gremial al secretario de Turismo y Deporte, al de Acción Social y al gremio. Esta ha sido una decisión de UTA Nacional, digamos. Sí, 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 todo pasa por UTA Central, porque nosotros tenemos el estatuto, ¿no es cierto?, que, bueno, ahí marca todas estas cuestiones, y haber desobedecido, ¿no es cierto?, a, digamos, al secretario general también en esta situación, que parece ser que ellos quieren estar bajo, al margen de la ley, digamos, quieren hacer las cosas al margen de la ley, no dentro de lo que marca la ley, ¿no es cierto? ¿Y en algún momento pensó en suspender la afiliación de Peñalosa, por ejemplo, ya que usted entiende que es un poco el cabecilla de esta rebelión que hay contra su postura o su conducción? No, no, yo nunca, digamos, pensé de suspender, ¿no es cierto?, a la afiliación, sino que él tiene que ser responsable, él perdió una elección y, por lo tanto, tiene que esperar estos cuatro años. Y como yo le digo, Baquita, estamos en un Estado de Derecho, estamos en democracia, acá hay ambiciones personales de mucha gente y se cree que a través de la fuerza, de los hechos que se han dado, ellos quieren, digamos, llegar, ¿no es cierto?, a ocupar un sillón, pero tienen que ser democráticos, tienen que respetar. Ahora... Que le guste o no le guste a ellos, bueno, yo soy el secretario general. Salerno, el reclamo que mantenían el viernes, ese famoso día de la discordia, estaba centrado en el pedido de reincorporación de esos seis trabajadores que fueron despedidos, según dice la empresa y según dice el Ministerio de Trabajo, por lo menos lo que nos ha comunicado a nosotros, con justa causa, que dijo el Ministerio en aquel momento, tienen que ir a la justicia y hacer el reclamo que corresponde. Por acá no tenemos nada que hacer. ¿Usted cree que ese era el reclamo central o piensa que eso fue utilizado, esa bandera fue utilizada para generar este lío en el que tuvimos que pasar nosotros? Y bueno, esa es la verdad, lo que usted dice, Saldo. Usaron ellos, ¿no es cierto?, de esta situación para provocar todo este desorden institucional. ¿Y usted qué piensa, que están bien despedidos esos muchachos? Mire, acá hay una cuestión, ¿no es cierto?, de que bueno, acá siempre tenemos que hablar de las obligaciones y los derechos. Como así hay derechos, hay obligaciones, y eso también tenemos que entender los trabajadores, ¿no es cierto?, porque hay situaciones que a veces pasan y superan, no solamente al BDO, sino también al sindicato. Y después vienen los problemas, pero tenemos que ser sensatos y tenemos que decir, bueno, digamos, respetarnos, ¿no es cierto?, cuáles son nuestras obligaciones. Y usted lo que quiere decir es que estos muchachos eran indefendibles, digamos, por lo que uno conoce, había algunas actas truchas, certificados truchos, digamos, por ahí es indefendible, yo entiendo que por ahí el sindicato puede defender, pero llega un momento en que bueno, uno puede luchar contra los molinos de viento, porque la realidad lo lleva puesto. El hecho está en que el sindicato ha hecho, digamos, este reclamo lo ha hecho ante el ministerio, el ministerio demostrando una conciliación, después se amplía la conciliación voluntaria, ¿no es cierto?, mientras estaba la conciliación, los seis compañeros estuvieron cobrando su sueldo hasta el último día, hasta el último día desde que se largó la medida. Digamos, el sindicato ha estado trabajando sobre los seis compañeros. Bueno, hay una ratificación por parte de la empresa, como usted dice también, bueno, está la ley, está, digamos, quién puede determinar si es justo o no justo, pero bueno, dentro de hoy hay todo, digamos, yo, por supuesto que el sindicato siempre va a luchar por la fuente de trabajo de todos los trabajadores, ¿no es cierto?, pero bueno, hay otras situaciones de que acá fueron aprovechadas por un grupo usando, ¿no es cierto?, esta cuestión, como también el tema de que hay un problema de lo que hacen las condiciones de trabajo, el estado del coche, y que la empresa también se tiene que poner a tiro contra estas cuestiones. También hay un poder concedente que tiene que controlar todo esto, porque si no, nunca vamos a llenar nada, siempre vamos a estar dando vueltas sobre los mismos, ¿no es cierto? ¿Usted está de acuerdo, Ricardo, usted está de acuerdo entonces con lo que reclaman algunos delegados sobre que algunas empresas no estarían cumpliendo con el pliego de concesión por algunas deficiencias a la hora de la prestación de servicio? Sí, no, yo, en eso sí, hay problemas, va a quitar el tema, está de que bueno, también los empresarios se tienen que poner a decir, bueno, hay que hacer las cosas como corresponde, ¿no es cierto?, el hecho está de que estas situaciones da lugar a veces a estos grupos, ¿no es cierto?, que a través de esos reclamos, esas cuestiones, en ambiciones personales aprovechan estas cuestiones. Pero el fin de ello es llegar y no el otro hecho, ¿no es cierto?, de que a veces lo que padecen los trabajadores. Bueno, Salerno, le agradezco a la gente que ya habernos atendido, ¿eh?, muy amable. Bueno, muchas gracias a usted, Lagarto, buenos días. Hasta luego, buen día, buen día.